Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio de hoy que estamos buscando nos acompaña y te vamos a pedir que apagues tu micrófono porque hay rebote, o sea, debería apagar el Facebook o lo que sea, nos acompaña María Roqueta, que fue una de las integrantes del Tribunal Oral Nº 6, que en el 2012 condenó a Videla y a otros represores por robos de bebés. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Roqueta, realmente es un gusto tenerte en Café con Luger y poder hablar contigo. Eras muy joven cuando nos tocó atravesar la última dictadura cívico-militar. ¿Te imaginaste alguna vez en aquel momento que ibas a tener un rol tan importante en relación a poder juzgar a los responsables? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, no, en ese momento sí era muy joven, tendría alrededor de 22, 23 años, cuando fue el golpe de Estado, cuando empezó la dictadura en 1976, estaba estudiando en la Facultad de Derecho de acá en la UBA, y sinceramente no, solamente había entrado a Derecho porque me interesaba la justicia, me interesaba una sociedad más justa, y siempre creí que, bueno, desde ese lugar, ese rol que tiene una abogada o un abogado, podía hacer algo. Y sinceramente no, porque pasé por, como todas y todos en esa época, por momentos terribles, tristes, bueno, ¿para qué? A veces es largo recontarlo, ¿no? En relación al juicio por el plan sistemático, ¿qué momentos fueron los que más te conmovieron? En realidad hubo muchos momentos, muchísimos, desde las abuelas y las madres, ese agradecimiento siempre continuo por poder que se llevara adelante el juicio, poder dar su palabra, poder dar su testimonio, los nietos y las nietas que en ese momento habían encontrado su verdadera identidad, hermanas, hermanos que todavía estaban buscando, que siguen todavía buscando, ¿no? Porque saben que su madre ha parido en un centro clandestino de detención y todavía no han aparecido. Pero creo que hay un momento que a todas y a todos nos conmovió muchísimo, y es el día de hoy que uno si lo escucha conmueve, es cuando viene a declarar la mamá de Cecilia Viñas. Cecilia Viñas era una mujer joven que estaba embarazada y secuestrada en el 77, 1977, y llevada a la ESMA. Y en julio de ese año del 77, ella parió un bebé, un nene, un varón, que fue ayudada por Sara Solardo Satinsky en la ESMA. Y bueno, y nada más se supo. Pero a los pocos meses que asume Alfonsín, en diciembre, a los pocos días que asume Alfonsín, la familia recibió un llamado de ella. Y hubo algunos llamados, uno solo, el hermano lo puede grabar, y ella logra hablar con su mamá, y ese audio pudieron grabarlo con un método que se usaba en esa época, que le decían poner un chupete en el teléfono para grabar, le decían chupete era como una sopapita y un cable al teléfono y a un grabador. Y de esa conversación tuvimos que obviamente pasarla en la audiencia, y ese llamado que ella hace y habla con su mamá es en febrero del 83. 83, a ver, no, 83 asume Alfonsín, 84, febrero del 84. Y ella dice, nos están trasladando a Mar del Plata, mamá, búscalo, búscalo al nene, palabras más, palabras menos, hablan de una persona, de conocimiento familiar. Y bueno, y después se corta, ¿no? Y acá donde estoy, me están tratando bien, me dejaron hablar, hay una guardia que nos deja hablar, y estamos hablando de febrero del 84. Nunca más se supo. En esa época teníamos esa sensación de que había algunos sobrevivientes todavía desaparecidos y desaparecidas. Y fue terrible, ¿no? Porque fue, sé que la familia habla con el ministro del Interior de ese momento, que era Trócoli, se trata de intervenir, se llega a algunos lugares, y bueno, nada se encontró. Pero ese audio, de una desaparecida, ponerla en la audiencia, fue terrible. Yo recuerdo que terminamos de escucharlo, y yo dije un cuarto intermedio, y salimos, pero todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a llorar, porque ese niño fue encontrado y había sido apropiado por uno de los represores, Jorge Bildosa, que bueno, que después, en el año 98, las abuelas logran ubicarlo, saben qué es, se escapan, se profugan a Paraguay, y de ahí se van, creo que a Austria, después terminan en, a ver, terminan en Sudáfrica. Él nunca más volvió, dicen que murió, la familia dice que murió en el año 2005. Sí vuelve la esposa de Bildosa, y yo ahora no sé cómo estará esa causa, no sé qué ha pasado, pero en ese momento, pero bueno, hay cosas extrañas que sucedieron en esos años, y mirá de cuántos años estamos hablando, pero eso es un caso que a veces me gusta comentarlo, porque es muy desgarrador y es clarísimo de cómo se apropiaban de los bebés, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de que se haya podido probar de que se trató de un plan sistemático? Y ha sido importante porque en el juicio a las juntas se logra decir, bueno, hubo una sistematización de secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada de persona, pero con respecto a los menores, hubo pocos casos y el tribunal no lo incorpora como que también se había sistematizado en la apropiación de niños y niñas, ¿no?, de menores. Cuando vienen las leyes de obediencia debida y punto final, allí lo que pasó es que por cada caso particular se siguió investigando y hubo condenas. Pero las abuelas en el año 97 hacen una presentación y dicen, bueno, todos estos casos, y ya eran varios, ha quedado, está demostrando que también se sistematizó el tener, el apropiarse de menores. Y bueno, y eso fue asentado jubilprudencia, ha sido confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, y bueno, ha sido todo, es decir, dentro de ese plan general fue una de las partes, ¿no?, una de esas patas que faltaba de esa triste mesa, como digo yo, una mesa en la cual se hizo una progresión de hechos que se iban dando porque tampoco tenía muy en claro, aunque hay documentación legal desde los años 70, 72, 73, en la época de Lanuce, donde también había, se establecía qué hacer con los menores cuando se detenía a una guerrillera, a una subversiva, ¿no?, que estaba embarazada. O niños y niñas que han sido llevados también a los centros clandestinos. ¿Cuáles son tus palabras para quienes pueden tener datos sobre niños, niñas, niñas, apropiades, y que aún no han podido brindar su testimonio? Bueno, siempre hay que acudir, sé que no, generalmente el que tiene un dato tiene que tratar de alcanzarlo. Están las abuelas que han mantenido un trabajo constante y tan importante y tan cuidadoso con cada una de las personas que se han acercado, ¿no?, es cierto, es importante acercarse a abuelas y si no, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación está la CONADU, la Comisión Nacional sobre la Identidad, que, bueno, tiene su página de internet, tiene algunos links como para entrar y poder dar información o tener alguna charla con alguna persona desde el Estado, ¿no?, que antes no existía, siempre ha sido el trabajo de las abuelas. Así que el trabajo siempre ha sido muy cuidadoso, nadie, yo creo que con mucho respeto a la persona que se acerca y sobre todo aquellos jóvenes que ya no son tan jóvenes que dudan de su identidad, ¿no?, es cierto, que es muy importante porque hay muchos, muchos y muchos niños y niñas ya son hombres y mujeres de más de 40 años que tiene una identidad que no es la auténtica y es importante encontrar. Muchísimas gracias, doctora María Roqueta, por tu testimonio y sobre todo por todo lo que has trabajado para el esclarecimiento de la verdad y la justicia en este tema. Y vos ya sabés si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu origen, tu identidad o conocés de niños o de bebés que en esos años aparecieron sin tener muy claramente su origen, está bueno que te contactes con las abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar y sabés que te estamos buscando. Muchas gracias María y nos vemos. Gracias. Seguimos con más Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.